¡A continuación! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Echo para mí! ¡Echo para mí! ¡Echo para mí! ¡Porque se acaba la semana! ¡Uh! 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 Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darme gusto al gusto Y bailaré con mis amigos ¡Uh! Y como me gusta el chupemelo ¡Sale a todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero nada más para uno! ¡Solamente para uno, mijo! Esta noche me echó el perro Y estigó con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va Pa' adentro ¡Oh! Y aunque me ha llegado Chupitas Uno de Pastrón ¡Me ha hecho! ¡Arriba de la festejada! ¡Me pidió que me viniera A subir a la mesa! ¡Portecía de la festejada! ¡Aguá! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Me voy a sacar Pero Dios, hijo! ¡A las madres! Si seré en la escorpión de los Si se le puso en julio Me le echo con mi mojito Ya que acá está el tirador Le doy un repujoncito Repujoncito Le voy a dar al desgraciado Y andando bien a entrada bailaré de cartoncito A ver, es un cartonzote por ahí, por favor La guerra del gobierno lo suelte Cazaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Ya después de algunos casos se me olvidará su nombre Ya se me olvidó de estos cartazos, ya que sé cómo se llama Eh, 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 eh Y con una bailadita pueda dar los padres todos Mucha ropa, mucha ropa ¡Arriba, tiborretas! Si se cansan mis amigos, les sigo con los pernitos Y al que compre una herradura que me dé unos piquitos ¡Ay, picotes! Quiero un picote, verdad de Dios que sí Pero no me vente en la boca Ya son tres generaciones que viven de borrachotes ¡Ay, qué bonita vida, verdad de Dios, aquí en la tienda! ¡Ya se anima a bailar aquí conmigo! Ya con esta me despido de mis superamigos Ya me di una tarantada, ya bailé de canto ¡Y con estas patazadas para que vuelvo contigo! ¡Ya mejor me voy a mi casa! ¡Bye!